Hola, buenas, soy Jarko, bienvenidos una vez más a Poniente a esta campaña del Norte de los Stark en su camino hacia el Trono de Hierro, que bueno, en este momento es casi más de aguantar el Trono del Norte, estamos en graves problemas, seguimos en graves problemas, como en los capítulos anteriores, éramos un montón de pretendientes, independencia también, muchos ducados en nuestra contra, y bueno, lo único que se me ocurre, por una parte me dijisteis lo del complot este, pero es que me lo he pensado mejor, he pensado en otra idea que lo vamos a llevar a cabo ahora, primero os quería comentar, dije que lo iba a poner en inglés, pero es que he tenido ciertos problemas, y es que cuando intento ponerlo en inglés, solo se me pasa a inglés lo que es el Crusader Kings, no sé lo que le pasa al mod, que no consigo cambiarlo de idioma, me llama bastante la atención esto, pero bueno, intentaré solucionarlo en futuros capítulos, pero de momento vamos a seguir con el castellano, aunque algunos eventos no estén traducidos, pues tendremos que apañárnoslas así, así que nada, ahora lo que os comentaba, a ver, necesito que este rey se muera y probar suerte con el siguiente, porque este está más que maldito, se me ha ocurrido, que si intentamos matar a nuestra mujer, tenemos un 99 con 2, pero lo voy a elegir, a ver si por casualidad conseguimos hacer esto, ¿por qué? porque cuando a un rey, o en general a cualquiera, se le muere la mujer, y más si es asesinada, muchas veces coge depresión, cuando coge depresión, se puede suicidar el rey, así que así de drásticas son las medidas que estoy tomando para conservar el trono del norte, voy a matar a mi propio rey si el juego me lo permite, ya veremos, en fin, esa va a ser la estrategia que voy a seguir por esta parte, y por aquí vamos a hacer una cosa, voy a encargar una piedra rúnica, esto va a hacer que la opinión de los vasallos sobre mí aumente un poco y espero que con eso me dé tiempo a hacer otras cosas para aguantar, en fin, vamos a hablar de nuestro padre, del rey Zeodan, ¿qué más? puedo hacer una feria de verano, vamos a ver si puedo ganar algún rasgo, un poco de diplomacia por ahí, y eso que me ayude a aguantar, vale, pues tenemos esa parte hecha, ¿qué más? bueno, por ahora ya está, vamos a darle para que vaya corriendo el tiempo, ah sí, quería hacer otra cosa, tengo, esta hija está casada con fuerte terror y podría casar a esta con otro vasallo, se me ha pasado por la cabeza, pero luego se me ha pasado por la cabeza otra posibilidad que podría estar bien, es una guarrada para ser un Stark, pero podría aliarme con Occidente o con el Valle, vamos a probar qué pasa por aquí, esta es que tiene a los herederos todo hijas, por lo tanto lo único que podría hacer es casarla con mi hijo, pero está casado ya, se casó él por su cuenta, así que poca cosa se puede hacer, vamos a intentar concertar un matrimonio con los Lannister, aunque no me haga mucha gracia, a ver, me pregunto, un momento, ¿por qué no me sale aquí esto? ¿por qué no me sale mi hija para buscarle un matrimonio? A ver, perdón, la marca, tres hermanas, vamos a ver, por rangos, el dominio no me gustaría, lo del problema es que están muy lejos como para ayudarme en una futura guerra de sucesión, que es para los que los quiero, y bueno, en caso de no poder, lo que haría sería casarla con otra persona, con, quiero decir, con un vasallo, es que claro, en Occidente tampoco tienen así a alguien ahí preparado para esto, así que casi que me voy a decantarme por un vasallo en este caso, vamos a ver qué vasallos, ¿quién es el más poderoso? Tengo ya el de fuerte terror, que ese ya es leal mío, tiene un 100, el de puertoblanco no, porque se está tambaleando, el de bastión card de momento está en mi facción, podría a lo mejor con baramar, con último bar, que además me gusta por tener fuerza en Invernalia, en la zona esta, tendría fuerte terror, este y este, podría estar bien, además los umber siempre me han caído bien, tiene cónyuge, qué pena, vale, este tiene heredero, pues nada, tenemos que ir así, buscar un candidato adecuado, los túmulos es este de aquí, el de baramar, último bar, o los riachuelos también podría estar bien, pero este seguramente esté casado ya, con yuge, este también está casado, vale, este los tiene a todos casados, nada, pasamos al siguiente, el risco, el risco está muy lejos, lo que me interesa es algo por aquí, los túmulos, este ya no sé si lo he mirado o no, parece que no, con yuge, con yuge, aquí está, ah, mierda, y este, este no está casado, lo que pasa es que tiene 15 años, a ver, 22 de febrero, le faltan aún 6 meses, no sé si voy a aguantar 6 meses, pero bueno, puede ser una opción aliarme con estos, estos no tengo posibilidad, estos no, ya lo he mirado, este, está casado, este no está casado, así, joder, a veces se me van los ojos, vale, y por esta parte, bastión card, ya lo tengo, el cruce estaría muy bien, el cruce es crucial, porque me corta el acceso del norte al sur, así que podría estar bien, con yuge, esta también, joder, es que están todos casados, los que, los que me interesan, y de puerto blanco, me interesaría un manderly, pero los manderly en estos momentos, pues no tienen, no tienen nada de poder, y los flanes del norte, vaya, se ha casado este, y su hijo está muerto, en fin, no tengo suerte ni para esto, la verdad es que, está muy complicada esta partida, no sé si la voy a ser capaz, de sacar adelante, sinceramente, aquí tendríamos una alianza, con la marca del norte, tres hermanas, piedra de las runas, marca ceniza, hombre, este ducado, si no me equivoco, es bastante potente, el problema de siempre, que está aquí bajo, podría ser, una opción, los red wine, están en la otra punta del mundo, tardarían demasiado, un reino, tampoco, a ver, bosque serpiente, necesito, alguien que de verdad, digas, este, es que no, no hay nadie, no hay nadie, harrenhal, podría ser, no me convence, un lerdo por aquí, un glober, bosque de lobos, el bosque de los lobos, podría interesarme, cuál, eh, dónde está, el glober este, que he visto antes, se me ha escapado, a ver, un momento, bosque de lobos, es este, claro, pero es que el problema, es que este tiene, nueve años, joder, esto es muy complicado, eh, y este del valle, es que claro, una provincia, tampoco me va a ayudar mucho, piedra de las runas, no, no me interesa eso, a ver si sale algo, interesante, harrenhal, había visto antes ya, glober, aquí está el glober, pero es que claro, tiene nueve años, esto es norteño, bosque del cuerno, y este del risco, el risco está bien, pero está muy lejos, como he dicho, los bolton, ya los tengo de aliados, nada, mira, de los túmulos, vale, vamos a hacer este, porque si era uno de los que he visto antes, como posibilidad, podría hacerlo matrilineal, pero no va a ser así, no quiero ya más estar por ahí repartidos, a ver si con esto consigo la alianza, bueno, al final le hemos encontrado un matrimonio, espero que me valga para algo, bien, pues vale, lo tenemos de aliado, vale, esto nos asegura esta alianza, y aquí viene la boda, vaya, vamos a poner 200 de oro, aunque nos quedemos en negativo, y a ver si recuperamos rápido esto, vale, he llegado a hacer esto, verdad, sí, vale, a ver si con esto, esto me daba diplomacia y opinión general, vale, castillo Zerwin, este es un vasallo mío, mira, esto me da diplomacia, aunque es solo durante un año, pero puede ser suficiente para, para hacer alguna cosita, otro evento que no sé lo que es, si lo sabéis, decídmelo, es que hay llamas para este que para mí, es muy fuerte esto, no consigo matar a mi mujer, vale, ya se han casado, o sea que voy a tener aquí a, a este ya como aliado, perfecto, perfecto, nada, la religión se va extendiendo poco a poco, bien, aumentamos también diplomáticamente aquí la opinión, y mira, de lo que es la religión, está progresando también, un torneo, vale, ya nos hemos quitado los números negativos, genial, por cierto, aquí, el dios ahogado, qué fuerte, igual que todo esto, no sé si es que encarcelar a gente es un poco jodido, porque también te hace perder opinión, voy a mandarle un regalo, no tengo títulos, tengo cuatro duques, y aquí hay, pues no sé, como ocho, no voy a apuntarme a ningún complot, lo que necesito es que me ayudéis con este, a ver un momento, si tenemos a alguien que nos ayuda por un poco de oro, sí, voy a seguir probando, vale, de momento ya tenemos uno más, a ver quién más, esa que ya, ahora se autoinvitará, este también, vamos a ver si hay alguien más, porque me sigue faltando puntuación para hacer el complot del asesinato, no, pues de momento nada, ya va a ser difícil, si no lo he conseguido así, en fin, aún así, bueno, lo dejaré ahí, y a ver si hay suerte, vamos a unirnos a una cacería, que haya posibilidad de morir, permitimos el duelo, también ha durado bastante poco, ¿verdad? vamos a hacer un banquete, ahora me van a rechazar un montón, lo de siempre, pero bueno, aún así, esto creo que va a ser positivo, para aguantar, es que lo único que puedo hacer con este tío, es aguantar, me parece muy fuerte, me está, me está fastidiando esta partida, mira, gracias a la diplomacia, hemos conseguido invitar a uno más, vamos a revisar, mira, perfecto, con este ya vamos a poder hacer el complot, ahora solo falta que tener un poquito de suerte, no sé si invitar a alguno más, no, ya estamos, ya estamos, nueva guerra, y tengo menos que antes, de verdad que estoy un poco cansado en esta partida ya de esto, vale, de vuelta a la misma, ahora es posible que se vayan uniendo más, más a esta facción, vale, la isla del oso está en contra, vamos a ir atacando aquí, y aquí reuniremos tropas, a ver que tenemos por aquí, los clanes del norte, lo más probable es que se rebelen enseguida, tienen bastante más tropas de lo que cabría esperar, para las tierras, en teoría, tan pobres que tienen, estos solo tienen mil soldados, bien, por esa parte ya está, y aquí en Dedo de Perernal, lo que pasa es que no hay salida, así que no es viable esto, y aquí pues, todas estas tropas que saque, van a estar perdidas, vaya, al riesgo también en contra, es que esto es demasiado, un jefe de las leyes, necesito, a ver si puedo mejorar la opinión con alguien, vamos a ir mejorando, a ver si puedo ganarme a los clanes del norte, pero va a ser que no, en fin, encima no he podido hacer la alianza con Occidente, que aunque, a ver, en principio no me gusta, pero oye, no hubiera venido bien, y veis, ya se están, se están uniendo más aún, un momento, este pretendiente es el, el de Bosque Negro, vale, es bueno saberlo, creo que si lo consiguiera encarcelar, podría ganar la guerra directamente, vale, a ver si voy pillando ejércitos así por separado, ya me están destruyendo edificios por ahí, como, este no me digas que se ha puesto en mi contra, es que, es increíble tío, he hecho un, un matrimonio real con una princesa, para que me deje tirado, increíble, hasta tal punto, odian a este rey, vale, voy a ver si puedo ir cazando algún ejército por aquí, por ejemplo este, selecciono generales, no, los mejores, irán en otro sitio, aquí vamos a mandar a estos, y aquí los mejores, los mejores no, ahí va a ir el rey, a ver si se muere, y otros, creo que me voy a ir hacia, hacia el sur, voy a ir hacia el sur, a ver si consigo, ahí es que se me han separado tropas, yo juraría que había mandado más, bueno, no sé, me va a pillar, ese ejército, bueno, parece que, que se la habían, mierda, mierda, que cagada, esto me pasa por ir en velocidad, rápido, nada, es que he perdido la guerra, con ese click, no sabéis, como me fastidia esto, pero que no os lo podéis ni imaginar, hacer cagadas de este calibre, no se puede permitir, bien, pues nada, hagamos lo que podamos, los castas también se han puesto en mi contra, creo que la única posibilidad que tengo es, ganar al, al que es el reclamante, vamos a ir hacia el sur, a tope, y que sea lo que Dios quiera, y si de paso se muere el rey, pues mejor, a tope, ahora ganas el rasgo valiente, ahora, que, que estás a punto de morir, como un miserable, rey inútil, madre mía, como lo freino, peor, en fin, vamos a hacer lo que podamos con él, tengo aquí para nombrar a alguien, vamos a nombrar a alguien, claro, no me queda nadie ya leal, vamos a ver si conseguimos hacer algo aquí, vale, al menos estos ejércitos los estamos aniquilando, y aquí de nuevo, sí, me sale la opción, pero ya ves, un duelo contra un duque, y parece que se ha echado atrás, diría yo, sí, ahora lisiado, no te morirás, no, recuperamos este ducado, como veis, le hemos dado un poco la vuelta a la puntuación, y ahora vamos a ver si consigo tomar este ducado, y va a ser, creo que la única posibilidad de ganar esta guerra, a ver un momento, tenemos prisioneros, vamos a liberar a alguno, me dejo ahí al resto, toma, 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 que no me va a poder creer que haya ganado esta guerra, en fin, y aún así, se ha dado cuenta que tengo un leal, un leal que es de los clanes del norte, y está luchando contra mí, alguien me puede contar, ah no, había visto aquí estas tropas, vale, bueno, al menos tengo un leal, en fin, hemos ganado la paz, pero ya os digo, que de potra, de potra, de potra, porque yo ya me veía que iba a perder el trono del norte, y aún así, espera que lo tenemos que seguir defendiendo, a este tío, que le hacemos, es que yo los ejecutaría a todos, pero el problema es este, ah mira, tienes una razón válida, así que a nadie le importará, lo único, que alguien habrá heredado, oh, solo tiene hijas, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente, como a este, parece que no nos van a penalizar, vamos a ejecutarlo, toma castaña, y además, lo va a ejecutar este, como sabéis, en el norte, la tradición es que el propio rey lo ejecute, había posibilidad de que fuera, de que ganara el rasgo estresado, pero parece que no va a ser así, y a este lo vamos a liberar también, creo, y solo creo, vamos a revisar, no, es que tío, no hay manera de que este rey lo quiera a alguien, acabo de derrotar otra revuelta importante, o sea, que debería haber aquí, eso veis, hasta con un más 60, la gente te odia, tío, suspected va a estar menos 100, y también me puede explicar alguien, por qué eso cada vez está más alto, porque empecé con un 25, pero cada vez, se, se sube más, vale, eso exactamente no sé lo que es, parece que, como que se había escondido mi heredero, tampoco estoy muy seguro, hombre, ganar el rasgo paciente, este me vendría bien, ah, ya, esto ya sé de qué iba, esto es, qué es lo que les quiero hacer, a los que han perdido la guerra, si no me equivoco, voy a intentar ganar el rasgo paciente, además de un poco de opinión con ellos, aunque solo es para 5 años, pero como este rey es mayor, pues, a ver si esos 5 años me dan para, para algo, y me parece increíble, que con todos los eventos que estoy teniendo, es que al final no, no ganar el rasgo, si es que lo sabía, este rey está agafado, agafado, no se morirá, o sea, daos cuenta de que mi hijo tiene, sus playtest va a estar menos 75, tiene un menos 100, y eso que es el heredero, en fin, a ver que revise esto, es que además no me da ni para matar a mi mujer, en fin, sigamos, bueno, y mirad que lo que es el tío, tiene prestigio, piedad tiene poca, pero tiene, o sea, que debería ser esto de otra manera, mira, si fuerzan la reclamación de mi heredero, me dejo perder, así como os lo digo, vale, tengo aquí más vasallos, el Lord de Baramar, y el Lord de Hedro del Pedernal, pero es que ni liberándolos, tío, es que es para ejecutarlos, la madre que os parió, incrementaría mi tiranía en menos 5, y es por eso por lo que no lo hago, pero que vamos, que me quedaría más a gusto, me voy a liberar, qué remedio, ah, mira, si este me pedía un juicio por combate, ala, pues, vamos a ver, este es bueno, a este, a ver si aún habiendo liberado, a ver si hace el juicio por combate, el tí que te pasa con el dragón, otro dragón, este es mi nieto, este es el que será el futuro heredero, pues bastante malo también, perezoso glotón, y el resto más o menos, pero maquinador brillante, pues oye, no es muy bueno, bueno, al menos ha perdido el rasgo glotón, es un luchador competente, es que tío, no hay manera, si forzaran esta reclamación, al menos, a ver, puedo ganar el rasgo, aplicado o ambicioso, el atributo de la ambición, así aún me van a odiar más en general, ya pues todo eso ya, yo este tío ya hace tiempo que lo he dado por perdido, lo único que quiero es que se muera, parece que se ha unido alguno más, como está el tema del consejo, porque con las modificaciones estas que ha habido, vale, vamos a nombrar al de fuerte terror, vamos a mejorarla, por ejemplo, con el cruce, a ver si aquí tengo a alguien, no, las treguas, tregua con las tierras de los ríos, es que este tío no se muere, ni estando lisiado, luego tienes ahí un rey ahí, de estos que te cagas, te sale herida, y en vez de curarse, pum, se muere, la herida se ha infectado, no sé qué, pam, al hoyo, y este tío no lo matas, vamos, ni queriendo, el complot es que no sale, no sale ni por sus muertos, no sale ni por sus muertos, no tengo dinero, no tengo dinero, así es muy difícil reinar, ya lo veis, llevo, creo que son 3-4 capítulos, en los que en total habré conquistado un condado o dos, y es que casi me conformo con mantener el reino, perder el reino sería nefasto, porque entonces ya tendría que intentar volver a recuperarlo, y bueno, veo que estoy llegando a la media hora, al menos he sobrevivido un capítulo más, no sé si el siguiente podré decir lo mismo, esto era lo de legitimar, puede ser, que alguien me lo dijo muy acertadamente, muy bien, muchas gracias, porque, oye, en realidad no me importa, no sé si esto puede haber mejorado la opinión, pero, pero bueno, no está mal hacer eso, esto es que, claro, no lo tengo muy estudiado, y aquí tenemos un problema, y es que, este tiene varios títulos, pero se lo voy a dar, más que nada porque necesito, que me sirva, ahora, lo que quiero saber es, todos los títulos, que tiene este, le sirven a él, ¿verdad? Bueno, no me sale ahora, no sé por qué, era este, es que además es heredero a otro, pero bueno, tampoco pasa nada, era bosque gris, y lo listo, ahí está bosque gris, pero lo listo, no sé exactamente dónde está, en fin, bueno, tampoco es que importe mucho, el caso es que le he cedido, ese vasallaje, eso debería aplacarlos un poco, pero no es que, no me vale de nada, de encima, este que es el que tendrían que estar todos forzando la reclamación, va, deprimido, eso es lo que yo necesito, que mi rey se deprima, bueno, si va a ser un mal rey, casi mejor que pase directamente al nieto, así que si se muere, que se muera, tampoco pasa nada, creo que ya me pasó esto, con alguno de los primeros reyes, que directamente heredó mi nieto, me ha declarado la guerra, bueno, más problemas, esta guerra, ¿por qué es? marca ceniza, vale, bien, pues vamos a dejar este capítulo aquí, si acaso, y en el siguiente, pues veremos esta guerra, bueno, de levas no es que vayamos muy sobrados, los vasallos también, quieras que no, han estado perdiendo tropas, así que nos va a costar un poco, defender estas tierras, en fin, lo dejamos aquí, un capítulo más, que hemos sobrevivido como reyes en el norte, y en el siguiente veremos qué pasa, así que, bueno, un saludo de Jarco, y nos vemos pronto.